A ver, hermanito, es la cita de tu vida, haz todo lo que yo te diga, ¿vale? Primero ve a buscar la casa. Llévala a un rinconcito desconocido. Sea un caballero. Deja que ella elija. Nunca mires a otras. Y lo más importante, dile algo bonito que no olvide jamás. ¿Sabes qué? La pechote. Ya sabes, cuando pides un matmeno completo, la bebida no te cuesta nada.